Científicos de la NASA anunciaron que encontraron pruebas de la existencia de agua en Marte. Hemos encontrado pruebas repetidas y predecibles que sugieren la existencia de flujos de agua en Marte, dijo Michael Mayer del Programa de Exploración de Marte. Los científicos creen que el agua en Marte es salada al igual que su superficie y que solo se encuentra en pequeñas cantidades y por cortos periodos de tiempo. De confirmarse esta hipótesis, renovaría la búsqueda de formas de vida en el planeta. ¡Gracias!